Muy buenos días, tardes y noches gente, aquí estamos en el gameplay número 19 de Assassin's Creed 2 Vamos a continuar con el modo historia, vamos a continuar con... A ver qué le ha pasado a este hombre después de la liberación A ver qué le ha pasado a su mujer, a su hija, no sabemos bien lo que es Espérate que no va a ser... Es una espada, tío Gracias a Dios que estás bien Ezio, esta es Bianca Bianca, Ezio Encantado Ya sé cómo te llamas, pero no porque estás aquí Tengo negocios con Silvio Barbarigo, me dijeron que podrías ayudarme Claro, será un honor Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos Que nosotros tres para enfrentarse a él ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla Mientras tanto tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto Mi conciencia me impide abandonarlos Entiendo, me encargaré de ello Que tengas buena suerte, Ezio No dejes a nadie atrás Libera a los mercenarios cautivos del distrito castello Vamos a liberar a todos los demás A ver, un segundo, esto me falta a mí Tengo que coger la torre Porque tengo aquí esta parte por ver Así que lo primero que vamos a hacer va a ser la atalaya Después quitarnos algo de notoriedad Para que no nos vayan por detrás dándonos por Sakini Sincronizamos Unas vistas del mar increíbles Ahora sí, la ciudad sí, pero el mar Ok Bien, bien, no caigo al mar Es lo interesante Bueno, a ver Lo tenemos ya aquí encima Joder, qué pesado, tío Vale, están aquí Al lío No, no, no Vámonos He matado a dos Venga ya, hombre Venga, te tengo acorralado Venga ya, hombre Ahora sí, vámonos A liberar a los primeros Muchas gracias por tu ayuda, amigo Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado Bien, ya tenemos Estamos empezando a hacer ejército Bien, vamos a coger Ya digo, vamos a empezar a quitarnos cosas de notoriedad Porque si no Lo vamos a tener complicado Es la de Dios No matarás Y vamos a comprar medicinas Y vamos a comprar medicinas que necesito un montón Lo que he quitado en notoriedad No lo hemos quitado todo Pero sí una gran parte Bueno, vamos para allá Vamos al objetivo Si de camino encontramos otra cosa Pues bueno, pues Eso que nos llevamos Pero de momento Mira, mira, justo Perfecto, lo he visto Bien, vamos a coger entonces Vamos a quitarlo en la autoridad Todo quitado Todo perfecto Bien, siguientes A ver, ahí tengo un montón A la afuera Uno ¡No, hombre! La cámara ¿No han visto más? Sí Es que tengo que acostumbrarme otra vez A los movimientos No, no, no Tú no, hombre Tengo que acostumbrarme otra vez A los controles Qué complicado A ver, puerta Max Estamos contigo, amigo Tú guíanos Bien, bien Ejército, ejército A ver, tengo que ir para acá Que ahí está algo de notoriedad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Supuestamente Mira, está aquí abajo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Supongo que... Esto es como los bardos, tío Te se ponen delante y ala, a tomar por saco No quiero ser parte de esto Venga, vamos a por el siguiente Siguiente objetivo Volte a haber descubierto la atalaya Que torpes No, no ha podido No, no ha podido No, no ha podido ser parte de esto 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 Ya está Bien Bien, bien No dejes a nadie atrás Vale, lo tenemos ya todos Voy a coger notoriedad Voy a quitarme la notoriedad, mejor dicho Tiene que estar aquí arriba Ahí está No Te tires, hombre Vale, ahora sí Bueno, vamos a por la siguiente misión Y espero localizarlo rápido Vamos por allá Entre amigos No te importa Salute, Ezio Bienvenido de vuelta Gracias a ti Mi ejército vuelve a ser lo que era Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No Nos masacrarían en las puertas He pensado otra cosa Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios Podré entrar para matarlo Exacto Apenas encontrará su posición Esperemos que muerda el cero No te preocupes Lo morderá Bueno, asume la posición Escorta a los mercenarios hasta las posiciones estratégicas marcadas por Bartolomeo Bueno Aquí Tenemos que ir poniéndolo, ¿no? Objetivos muertos Cero de cuatro Venga, no necesito gente, tío Como odio Cuando juegas con un personaje Con un juego Unitarger O sea, Unitarger no, perdón Solitario Singleplayer Ahora me salía Joder, que no me salía el nombre Me cabrea esto de tener que contar con gente Bueno, me cabrea Tampoco es que me cabree Pero Si me toca un poquito la moral Esto de tener que ir de niñera O lo demás Hola Vale Vamos a coger el Voy a coger aquí el Lo que es la atalaya Para tener ya vista de toda esta zona Que no la tenemos, por cierto Lo que pasa es que las atalayas, tío Son todas iguales Me está decepcionando esto un poquito en el 2 Espero que el siguiente sea diferente Y ahí le damos Vale Atalaya cogida Ya Nada se interfiere entre el siguiente objetivo Buah, que salto, chaval Ah, muy bien A que va a traer el carro Uy Vamos a quitarme la Lo he dicho ¿Yo qué he dicho? Que iba a traer el carro o no iba al carro Vamos a coger la de la autoridad Vamos a quitarme una, mejor dicho Va para arriba Y ya vamos al objetivo Bien Tengo aquí otro objetivo Tengo aquí otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé por qué últimamente me hace De hecho Le estoy dando al círculo para que baje En plan tranquilo Pero el colega me mete saltos y demás Bueno, aquí tenemos los objetivos Vale Me interesa más matar al grande Por lo menos este Por lo menos los grandes Uno grande terminado Somos muchos, ¿o qué, gente? ¿Vamos o qué? Ahí lo tenemos Contraataque ya Lo tenemos ya asegurado Vale, adiós Adiós ¿Qué queda? Cuanto estratégico, ¿no? Tengo que dejar a la gente Espera aquí mi señal A tus órdenes Seguidme a mí Bien Vamos al siguiente Tenemos que ir por esta zona Buah, el muro va a ser muy complicado Bueno, esto es como Nos siguen por abajo Voy, voy, voy Un segundo Es que hay que decirte algo Ahí está Vale Vamos a quitarlo en la autoridad Que lo tenemos aquí Tenemos que quitar Vale, fuera Y vamos al siguiente punto A ver, ¿puedo pasar para allá? Sí No Uy Qué leche estaba hecha Objetivo muerto es 3 Ok Estos son 3 Estos son Yo creo que va a ser más fácil Que lo anterior Bien Ha quedado bien Hecho Menos mal Menos mal Tenemos que tirarnos al agua Igualmente, ¿no? Al agua La gente no va a venir ¿Y esto qué es? Ah, vale Esto es lo que no sé, gente No sé si lo sabéis vosotros La gente que lo está viendo Se lo ha jugado en su día Saquear Pero Ah, sí, sí Ganan dinero Sí, ganan dinero Sí Vale, sacamos para el arca Vale, estos están ahí ¿Vamos para arriba, entonces? Vamos para arriba No puedo subir por aquí, ¿o qué? ¿Están luchando esta gente? No Ay, qué desecho, hijo ¿En serio? Vale Bien Bien Oh, ¿habéis visto este? ¿Cómo ha saltado? Vale, ya está Venir para acá Anda Tenemos más aquí Venga Tenemos que ir ya por la última, ¿no? Vale, notoriedad 25% solamente Por aquí arriba La tendremos Está arriba, vale Podemos bajar Tranquila Sube Ahí está Podemos bajar por aquí Y lo tendríamos Ahí lo tenemos Bien, a ver ¿En serio no puedo pasar? ¿Por qué estás tú? Qué grandes son, coño No sé si vamos a llegar desde ahí arriba Si subimos un poquito más Tiene mejor pinta esto Sí Bien, tenemos que cruzar Los talones Vale, ya veo los objetivos No, esto no es ¿Y esto qué es? Cofre, da igual Ahí lo tenemos Sí, señor Venía ya uno, ¿eh? No sé si lo habéis visto Como venía ya un soldado A reventarnos Aquí es donde debes esperar Cuando haya que atacar Dímelo Bien, misión terminada Y ahora supongo que tendremos que volver Y hablar con nuestro coleguita Nuestro jefecillo ahora mismo Así que vamos para allá Y ahora 46.000 que tengo en la villa todavía, ¿sabes? La necesidad es que tengo que yo ir ahora a la villa Bueno, ya digo Vamos a hablar otra vez con este hombre Y ahora seguimos Tropas colocadas ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí Tus hombres están en sus puestos Vene, vene Toma esto Supongo que sabes cómo funciona Busca el punto más alto que haya en el distrito Y dispara desde ahí Esa será la señal para que mis hombres ataquen Muy bien Te veré en el campo de batalla No lo dudes A ver Dos pájaros, una hoja Da la señal de ataque Y después asesina a Dante Y a Sidio Dos por uno, gente Interesantísimo Así sí molacen las misiones Poder matar dos de una Eso no tiene nombre Vamos a comprarlo Me he caído Viendo las atalayas Me he caído dos peces Así que necesitaba Necesitaba Volver a actualizar Mi botica Bueno Podría haber ido por el agua Lo vamos a echar por aquí Estoy cansada ya de nadar Voy súper lento nadando No quiere decir que así vaya más rápido Pero Ahora sí, ¿no? Vale Tenemos que ir al punto este Ha caído Al agua y todo Vale El hombre no sabía nada Lo siento Bueno Vamos para arriba Vale Esta es una de las torres Que me he caído antes Tenemos que volver Tengo que volver A ver En serio no puedo Ahora Hay veces que no se quedan enganchados Hay otras veces que sí Bien Joder Cuesta, ¿eh? Cuesta Cuesta que se vaya enganchando el pobre Voy a subir Bien 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 Buah, ha costado Ya digo Para arriba Venga Vamos para arriba Y ya desde aquí Podremos alcanzar ¿Qué tenemos? ¿Un francotirador ahí puesto? ¿Qué cojones? Me he convertido en un camper Dios Vale Esa es la señal Está todo el mundo luchando Y entremedia Vamos nosotros, ¿no? Matalo, hombre Bartolomeo necesita ayuda Vamos para allá Vamos Sí Está bajándole la vida Bartolomeo Bartolomeo Lo tiene que complicar este Sube Debo volver Al arsenal Se va y vuelve Salud Salud, Ezio No Voy a acompañarte Vale ¿Dónde vas? Que ya he cogido Le están pegando a él, ¿eh? Le están pegando Y bastante Cómo es tan rápido Aena ¿Dónde vas? Ahora sí, ¿no? Ahí lo tenemos ¿Dónde está el otro? Este no espera a nadie, ¿no? Te tira para adelante Vamos Vámonos Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¿Dónde está? ¿Se ha ido o qué? Otro fuera Ah, está aquí Aquí lo tengo Sí, señor Esto es un poquito porno, ¿eh? Bueno, me da igual Es que Mientras Le voy viajando, ¿no? A ver Si no le bajo esta vez Sí, si le sigo bajando Pues entonces Que se quede Para, para Tú para Me queda un puntito Uno más Ahí lo tenemos Basta ya Se hace tarde Vuelve conmigo Tenemos que irnos Haccio Ve tras él Ese bruto Te llevará derecho Hasta su amo Mis hombres y yo Nos quedaremos aquí Para impedir Que los guardias te persigan Mejor Rápido Van a irse sin nosotros Vámonos Sí, sí Seguidme Seguidme ¿En serio? Oh, la dos de una Qué grande ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Dove Una maniobra de dispersión Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino Es Chipre Quieren Quieren No temáis la oscuridad Aceptad su cálido abrazo Requiesca timpache Vale, ahora tengo que salir por patas ¿O qué? Bien hecho, Anzio Has derrotado a Silvio Y el distrito militar Es nuestro Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar De un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar Esta victoria Me alegro por ti Y por tus hombres Pero no puedo unirme A vosotros Mi misión acaba de dar Un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía Reemplazar a Marco Como Dove De hecho Pretendía abandonar Venecia Este asunto No era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Interesante Bueno, trofeo ganado El hombre de El hombre de Bianca Dos pájaros de una hoja Bueno Vamos a seguir Va rápido esto, ¿eh? Últimamente Va bastante rápido Seguimos en Venecia, ¿no? Sí, señor Y ya supongo Que esta es la última secuencia Espero que sea la última O de las últimas ya La última parte Espero ya Solamente nos queda Un objetivo Nos quedará vivo Un objetivo Coño, ¿cuánto tiempo? No sé Han pasado 10 años Desde que vi morir a mi padre Y a mis hermanos 10 años dando caza A los culpables Ahora estoy cerca del final Pero Sigo sin entender Por qué ocurrió aquello Puede que no lo veas Etchio Pero gracias a lo que has hecho aquí Estamos mucho mejor En fin Mira esto Te he traído un regalo De cumpleaños Es la lista de embarque Del día en que zarpó aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto Que vuelva? Mañana Etchio Leonardo ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo Tengo que hablar contigo Enseguida Bueno ¿Qué os divirtáis, chicos? Espero que sea importante Lo es, te lo aseguro Ven conmigo Y no te separes ¿Qué tal ahora? He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté Vi que las marcas del dorso Formaban una frase Mira El profeta aparecerá Cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante Profeta Segundo fragmento Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos de LV ¿De qué estás hablando? Etchio ¿Qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leon Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo Que el Códice oculta una profecía Que lleva una antigua cripta En la que se esconde algo Muy poderoso Es increíble Es increíble Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigos Puede que conozcan la existencia de la cripta Mal asunto Un momento ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento de LV Y traerlo de vuelta a Venecia Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del Códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías de un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénigo De los Medici De mi padre y mis hermanos Todo era parte de un plan Para encontrar la cripta El español Rodrigo Borgia El barco de Chipre llega mañana Estaré allí para recibirlo Buena suerte, Ezio Ok Pues ya tenemos nuestro nuevo objetivo Joder, el barco de Orcio, en serio Dame en paz, hombre Tenemos entonces aquí El nuevo objetivo ¿O qué me pasa? Venecia, vamos a ver Si lo tenemos No tenía que haber lado ahí Tenía que haber lado aquí Ahora sí A ver, ADN Estamos en Secuencia 10 Secuencia 11 Secuencia 11 Localiza la memoria tal Datos insuficientes para acceder Memoria número 11 Creo que son 12 Ojito que creo que son 12 A ver ¿Dónde nos marca? Nos marca aquí Esto que no se puede transportar Colas atalayas Me parece Me parece un paso atrás Bastante importante Bueno, paso atrás no No existía antes O sea que Si es donde igual Bueno, vamos a ver Al siguiente objetivo Vamos a ver ¿Qué encojones eres tú? ¿Qué encojones eres tú? Dicen que eres muy rápido Yo también soy un gran corredor Sería un honor para mí Echarte Ah, una carrera No, no quiero No quiero carreras ahora mismo ¿En serio? ¿Tienes que cargar ahora Tal vez el mapa? ¿Por qué le he dicho que no? ¡Qué grandes son! Bueno Vamos para allá Vamos a hacerle un poco más largo Este gameplay Que el anterior fue un poquito corto Más para arriba Y vamos a ver Lo que nos espera Aquí estamos Ahí está un fruto Que le den, gente Tío Mario ¿A dónde se lo llevan? Ojito ahí Hay quien espera Todo llega Haz que con el cargamento Con el barco Ok Venga A seguir Lo toca Vámonos Bueno Lo tenemos ahí Que no se nos escape Y ya está A ver ¿A dónde vas con el El este Con el fruto del Edén Vale Bien Vamos a mantener un poco La distancia No quiero pegarme mucho a él Que se vea Simplemente Bien ¿Dónde irá? ¿Eh? Saca para el cabrón No No me estás viendo Seguimos detrás Fijaos Es un croissant Está cuadrado El colega No puedes juntarlo Me cago en el bardo Me cago en el bardo Vamos Ojito Otro bardo Bien Una esquina o algo En la que me pueda cubrir Hay otro bardo por ahí ¿En serio? Caja Esquina La que nos vamos a ocultar Un árbol Otogardo Bien ¡Eh! ¡Qué cabrón! Vale Aquí ¡Eh! Bien, 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 bien Vamos Punto de control alcanzado No tengo skin aquí Donde ponerme No, no, me fastidiéis, hombre ¡Joder! ¿En serio? ¡Vámonos! Se me va ¡No, no, no, no! ¡Maja mía, chaval! No me ve aquí Aquí no me ve ¡Muévete! ¡Apártate! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Para arriba! Lo que no quiero es que me vea el colega ¿Dónde está? Ahí está Hay que seguirlo para arriba Ya está Sube, chio Por favor No me tiréis piedras ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Un segundo! ¡No, no, no, no! Vale, lo estamos viendo ¡Joder! ¿Hasta dónde va el colega? Por favor Dejadme pasar 26 segundos ¡Vale, ya lo vemos! ¡Vamos para arriba! ¡Sigue para allá! ¡Joder! Pues sí que he saltado el colega ¡Sube! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, por favor! ¡Hamos hecho, por favor! ¡Qué pesadilla! ¡No obstante, los mercaderes que lo hagan de forma privada! ¡Hala, qué! No me has detestado, no me fastidies ¡No me hagan de estar con los mercaderos que la compañía! ¡La instalación de las relaciones comerciales Con las ciudades De la costa berberica! ¡He firmado un nuevo acuerdo con el BEI Para garantizar vuestra seguridad! ¡Va para arriba! ¡Bueno! ¡No puede estar aquí! ¡As sí! ¡钟ina ypada! ¡Ya no le veo! ¡Atención! ¡Hab sector! ¡No hambre! Va, estaba por arriba ¿Dónde va, colega? O sea... Me voy a tirar al agua Uff Bien, es normal Si puedo infiltrarme en ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar hasta ese cirio Tiputano Vámonos Tenemos un minuto y medio para entrar Venga, cojones ¿Tienes algo que hacer aquí? Largo Joder, Ezio Está aquí Vale, no me tienen que detectar Interesante A ver si por aquí Podemos echar por aquí Tenemos una escalera Pero bueno, vamos a intentar echar por aquí Vamos a ver si por aquí puedo Está aquí abajo Baja, baja, baja Bájate Bien ¿Me ve? ¿Me sigue viendo? No Vale, este me está viendo Este está ahí Vale, puedo hacer algo de... ¿Lo puedo matar? Perfecto Sí, señor Vale, misión está Hay quien espera Todo llega Vamos a ver Lo que tenemos en la caja Sí, señor Esto es muy importante No salgas de la formación Y haz las cosas bien Buah, me van a estar mirando Con lupa Asesina al español Ya directamente, gente El final del juego ya ¿What? Ven, yo te sigo Vámonos Tengo que ir detrás tuya ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Que no me vuelvan a empujar, por favor! ¡Que me están empujando! Soy un caballero como ellos, soy un guardia como ellos y me... No entiendo... Tenemos que tener en cuenta las cajas... Pero es que es absurdo que me empuje un propio compañero... Muy muy absurdo... Bueno, pues nada, venga... A tener en cuenta... Tenemos que esquivar las cajas... Ahí viene otro... Me protejo con este... Bien... Vámonos... Bien, ya llegamos... ¡Oh, el español está aquí! Pero no tengo mis armas... ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No, señor... Todo va perfectamente... Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra... La misión a Chipre fue más difícil de lo esperado... Edzio... Ha pasado mucho tiempo... Rodrigo... ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¡Vuestro profeta! ¡Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo! ¿Cuántas personas han muerto... Por lo que hay en esta caja? ¡Y mira! ¡Aquí no hay nadie! Afirmas que no eres creyente... Y sin embargo estás aquí... Es que no lo ves... El profeta ya está aquí... Yo... Soy el profeta... Ahora... Dame el fruto... Ven tú a quitarme... Bueno... Pensamiento final, gente... ¡Vamos! ¡Vamos, españolito! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Otro más... Ah, queda a mitad ya... Está hecho, gente... Tú eres el profeta... Venga, dos rayas y ya está... Vamos a ir para atrás... ¿Dónde vas? ¿Dónde vengas arriba? ¿Dónde vengas arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea... ¡Guardias! ¿What? No te voy a dejar igualmente, eh... No te voy a dejar irte... O sea... Echalo claro... Venga ya... ¡Hombre! O sea... a este, todo lo demás lo puedo parar me pica la nariz ya digo, a este no lo puedo parar no, 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 esta cámara no está bien no está nada bien no veo nada es que a este no lo puedo tocar ahí estamos bueno, pues es que este que me sigue dando daña bueno, prefiero atacar a este y contraatacar con el Borgia bueno, el españolcito ah, bueno, le tengo bajada bien a uno bueno, pues nada sigo con él vámonos vámonos otro más ahora sí, ¿no? Dios ¿qué estás haciendo aquí? eso te íbamos a preguntar nosotros ¿nosotros? haz las preguntas después, Ezio ahora no dejes que Borgia se lleve a ser no se atañaron los asesinos no, estamos siete contra uno, tío no, no, esto es más aquí son 30.000 enfrentamientos aquí estoy de la lanza y estoy del de la lanza ahora, fuera el de la lanza lo que se esconde en la lanza lo que se esconde en la pista será mío mirá amigos, Ezio se ha convertido en un auténtico guerrero otro, fuera ¿mátalo? ahí estamos vamos otro más y ahora vamos a por último flink como la moralidad es que lo maten así vas a morir a mi hermano pues yo no sé si lo tienes esta guerra ya se estaba librando mucho antes de que nosotros participara oh, el suelo no me deja vámonos vámonos para atrás para atrás, para atrás, para atrás dejadlo que vengan dejadlo que vengan vamos a cogerlo por la espalda así, por lo menos que se vaya moviendo está muerto, tío, si estás solo ahí lo tenés esto es por mi padre ¿en serio? se ha escapado pero tenemos lo que buscaba no tengo que ir tras él ¿de verdad, Ezio? ¿acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora ¿qué? ¿estáis haciendo todos aquí? creo que lo mismo que tú, Ezio esperábamos ver al profeta yo he venido a matar al español vuestro profeta me trae sin cuidado no ha aparecido ¿no? ¿estás seguro, Ezio? ¿qué? se vaticinó la llegada de un profeta y aquí estás tú sin que nosotros lo supiéramos puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿cómo? ¿quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo coño, a que vela soy un asesino adiestrado a la antigua usandra para salvaguardar la evolución de la humanidad igual que tú y que todos nosotros ¿sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? así es, sobrino durante años hemos guiado tus pasos enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros ha llegado el momento tenemos lo que buscábamos pero queda mucho por hacer vuelve aquí al anochecer ya nos ha explicado todo, Ezio la Seia Wakyumutlan Vale Kulumunki son palabras escritas por nuestros antepasados el núcleo de nuestro credo aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad recuerda nada es verdad aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral recuerda todo está permitido actuamos entre las sombras para servir a la luz somos asesinos nada es verdad todo está permitido es la hora, Ezio en esta era moderna no somos tan literales como nuestros ancestros pero nuestro credo no ha cambiado listo para unirte a nosotros lo estoy esto solo te dolerá un rato, hermano como tantas otras cosas es el dedo marcado fijaos aquí lo marca no lo corta el dedo está marcado el dedo está marcado llega la Aliza un salto de fe bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí en el siguiente vídeo yo creo que ya terminaremos no sé cómo vamos de secuencia a ver ADN un segundo secuencia número 10 11 estamos en el 11 y nos queda nada nos queda casi nada yo creo para terminar el juego así que nada gente espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo matando al español chao